Otra pregunta importante que de mi punto de vista todos deberíamos saber. ¿A qué personaje público admira, político de cualquier índole? ¿A qué personaje? Me va a disculpar mi modestia, pero relevante, relevante. Yo creo que cada persona es individual en su ser. Y todavía no hay una persona que realmente, políticamente, yo admire en mi país. ¿Todavía no lo encuentro? No, no de verdad. Interesante eso. Pasémonos al otro extremo. ¿A qué personaje público abomina o no le gusta o le cae mal? Nacional e internacional. Del que sea. Usted es libre de decir. Bueno, nacional no podría decir nada al respecto. Internacional tendría que ser Fidel Castro por todo lo que significa esta presión a su pueblo, lo que no le permite salir, la gente sufre tanto porque quiere conocer otras cosas, las restricciones de tantas cosas que ellos sufren. Eso me duele. No me gusta. A mí me gusta la libertad. Entonces usted considera, al igual que mucha gente, que es efectivamente una dictadura. Ya es que ya esas cosas pasaron, es que estamos en otros tiempos, hemos avanzado tanto tecnológicamente, porque la religión, los credos, se demoran tanto en llegar a ese país y nosotros tenemos libertad de pensamiento, cada ser es individual. No me gusta, me atormenta. Entremos más en lo humano, en lo profundo suyo. Ahora, a ver, ¿qué defecto reconoce tener? Porque todos tenemos defectos, pero usted reconoce tener y que le gustaría poder cambiar. Bueno, sí, soy muy exigente, me gusta la rapidez, me desalienta y me exaspera a la lentitud. Y por el momento no lo quiero cambiar eso. ¿No quiere cambiar? No, no, no me sirve. Yo soy de, ¿sirve o no sirve? Y eso a mí no me sirve. Está bien como está entonces, no quiere cambiar su opinión, ya. ¿Es creyente? Sí. ¿En qué religión profesas? Soy creyente, soy católica, provengo de una familia ancestralmente católica, a los extremos que mi abuelo en el campo él bautizaba, a las guaguitas que nacían. Entonces, yo soy creyente, creo en la divina providencia, creo en esta maravilla del universo, que me pregunto y me pregunto y no encuentro la explicación. ¿Cómo es este engranaje? ¿Cómo es esto que una flor, que un pajarito, que el ser humano, que la respiración? Para mí es lo incógnito, es el misterio de la vida. Sí, soy creyente. Tengo una pregunta que diría yo que es la pregunta del millón, pero me voy a explayar un poquitito en esto para hacerla. Hace casi cuatro años atrás, en el gimnasio municipal de Ulnes, un alcalde electo que se llama Rodrigo de la Puente hizo su juramento y después agradeció a la gente que estaba ahí. Y dentro de toda la gente, porque había mucha gente, yo recuerdo perfectamente que agradeció y dijo, y le doy gracias a Talala, que está ahí. Y todos sabemos que le dicen Talala. Es un nombre simpático, un pseudónimo simpático, y yo estoy seguro que muchas personas la ubican por eso y no por su nombre. Sí, así es. Ahora, yo quiero que le diga a la cámara, que le diga a Ulnes, ¿quién le puso Talala y por qué? Porque nosotros queremos saber eso. Gracias, sí, realmente es una historia muy hermosa. Yo a veces le digo a mi madre, madre, ¿por qué me dicen Talala? Y ella hace un recuento de cuando yo era muy niña, cuando Ulnes era una comuna de una paz, de una tranquilidad, de ser amigo de los vecinos, compartir nosotros los niños en las calles tan hermosas. Y como desde pequeña fui tan inquieta, a mí me gustaba mucho bailar. Desde muy niña. Entonces yo bailaba, es que me da vergüenza contar esto. Yo bailaba en la vereda de mi calle, en Ramón Freira, en compañía de todos mis amigos del barrio. Y ahí estaba la familia Roa, lo que ustedes conocen, y ellos me tocaban guitarra, o René me tocaba el acordeón, y mi madre dice que parece que René Roa me puso Talala. No lo tenemos claro, porque realmente muchas veces lo he preguntado, pero no lo sé. Pero lo único que quiero decir yo, que tuve una infancia maravillosa. Gracias a mi comuna. Perfecto. Bueno, ahora quedó claro. Y ahora, bueno, esa fue la infancia. Ahora que está más grande, cambiemos radicalmente. Podríamos considerar, o usted considera, que fue más valiente que el resto de las personas a las que se les ofreció ocupar el cargo de candidato a alcalde, porque de hecho usted fue la única que lo aceptó. Usted dijo, yo estoy aquí, yo asumo ese riesgo, asumo ese desafío. Pero el resto no lo quiso. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo se define al haberlo asumido? Bueno, esta respuesta concluye las cosas que yo he dicho antes, que soy atrevida, que soy transgresora. Conmigo estaban en conversaciones. Había, ya lo dije anteriormente en una respuesta, había una persona que era nuestro querido alcalde, que estaba en que él debía ir, él debería haber ido. Pasaron cosas, después fueron otras personas, qué sé yo, pero yo estaba en la terna. Conmigo ya hace más, dos meses que habían conversado conmigo. Y bueno, a mí me entusiasmó la idea, pues si las cosas se dieron, yo considero que cuando las cosas se dan, es porque se tienen que dar. El hecho de que a usted le entusiasmó la idea. Sí, siempre me ha entusiasmado la idea. Pero a otras personas no. Sí, lo siento. A eso voy. ¿Usted encuentra entonces, voy a repetir la pregunta, ¿usted encuentra que fue más valiente que el resto de la gente? Bueno, eso lo juzgará la comunidad, pues. Ellos lo juzgarán. Ellos lo juzgarán, efectivamente. Perfecto, estamos con Nelly Riquelme, talala para los amigos y los que la conocen bien, en un programa de Ola Reservada.